hola buenas estamos en cocina con luis hoy en mi primer vídeo voy a prepararles una receta muy sencilla muy sagrosa y sobre todo muy divertida se trata de una ensalada de verano una ensalada de atún para ello necesitaremos los siguientes ingredientes dos patatas medianas un tomate grande o dos medianos media cebolla dos latas pequeñas de atún aceitunas para decorar al gusto aceite de oliva y sal poner a cocer en abundante agua las dos patatas con un poquito de sal dos cucharaditas y subimos el fuego a máxima potencia cortaremos el tomate en rodajas finamente pasaremos a cortar nuestras cebollas julianas y y y y y y y y al cabo de unos 15 minutillos pincharemos nuestra papa si entra con facilidad es que quiere decir que ya están una vez estén ya peladas y templadas procederemos a cortarlas y y ya tendríamos todos nuestros ingredientes cortados la cebolla la patata y el tomate todo como habéis visto han sido en rodajas por ello ahora vamos a pasar a emplatar para presentar nuestra ensalada haremos como lo siente y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este ha sido el resultado de nuestra ensalada de atún Está muy muy rica, os la aconsejo Espero que os guste y os salta tan bien como esta Nos vemos en la próxima